Se combinan entre la gente y actúan con total sigilo, mientras escogen a sus víctimas. Operan prácticamente camufladas y parecen ser irreconocibles. Para los centros comerciales, estas mujeres que roban se han convertido en una pesadilla. Actúan de a dos, y lo particular es que tienen toda una estrategia planificada. Mire las imágenes y evite que eso le ocurra la próxima vez, que salga de paseo a un centro comercial. Este joven está con un grupo de amigos haciendo las compras para ingresar al cine. Las dos mujeres ya han detectado que tiene un celular en el bolsillo de su casaca luego de hacerle un seguimiento. Ambas se colocan detrás y le arrebatan el celular en tan solo segundos. Tal es la delicadeza de los movimientos de esta mujer, que el joven no logra darse cuenta en ningún momento, que acaba de convertirse en una víctima más. Pero véalo desde este otro ángulo. Las ladronas utilizan unos papeles publicitarios para despistar la mirada y esconder su maniobra. Luego van hacia la cola del cine y se vuelven a mezclar entre los clientes, como si nada hubiera pasado. Ahora parecen entregarle el celular a una cómplice, para luego buscar una próxima víctima. Fíjese bien en el rostro de estas mujeres, pues usted podría ser una próxima víctima. Sin embargo, la policía ya ha iniciado las investigaciones para dar con su paradero. Pues no solo tienen encima esta denuncia, sino muchas más que también han sido captadas por las cámaras. Un carpintero. Un carpintero.